Bienvenidos a Informe Una Sola Dallas, el resumen semanal de la ciudad de Dallas. Soy Tatiana Vega. Gracias por acompañarnos. La semana pasada, el Departamento de la Policía honró a oficiales caídos. Cada año, la ceremonia del Día de la Conmemoración de la Policía se dedica a los hombres y mujeres que sus vidas han sido sacrificadas en el cumplimiento del deber. En la ceremonia, también se incluyó los nombres de los oficiales caídos durante la emboscada del 7 de julio del 2016. El Memorial de la Policía de Dallas preserva los nombres y números de placas de los oficiales que dieron sus vidas por los ciudadanos de Dallas. También se le dedican en honor y respeto a las familias de los oficiales. Su recuerdo y sacrificio jamás serán olvidados. En otros temas, los invitamos a unirse a la ciudad de Dallas y a Dart. Es de próximo viernes 20 de mayo de 7 a 9 de la mañana por el Día Nacional de Ir en Bicicleta al Trabajo. Los eventos ceremoniales tendrán lugar en las estaciones City Line Bush, en Richardson, Farmers Branch y en Tyler Vernon. El Día Nacional de Ir en Bicicleta al Trabajo se realiza anualmente para promover y motivar a los residentes a ir en bicicleta al trabajo con el servicio de Dart como una alternativa saludable y segura a la conducción. Haz de la bicicleta parte de tu viaje al trabajo. Es bueno para ti, la salud, el medio ambiente y para nuestra ciudad. ¿Sabes qué es lo que puedes reciclar? En Dallas se reciclan plásticos del 1 al 7 y los envases deben estar vacíos y limpios antes de ser reciclados. Deje las tapas de plástico en las botellas para asegurarse de que sean recicladas. Los tipos de papel que se pueden reciclar son papel de computadora, periódicos, sobres, bolsas de papel marrón y revistas. Para aprender más de cómo y qué puede ser reciclado, descargue la aplicación de los servicios de aseo y recolección de basura en Dallas o envíe sus preguntas a dallasrecycle.dallas.gov Soy Tatiana Vega y les agradezco por ver esta edición de Informe Una Sola Dallas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.